Originario de la comunidad de Crustón, municipio de Chalchihuitán, uno de los más pobres de Tiapas, Rodolfo Domínguez toca la guitarra desde niño y ha participado en grupos de música tradicional de su pueblo. Proviene de una familia dedicada al campo y la agricultura. Migrantes su mayoría hacia Estados Unidos.